No saben mis antecedentes, eso que interesa, esa naturaleza ya debe haber muerto, eso ya no debe primar en nosotros, eso fue en la vida sin Dios, ¿cuántos alaban su nombre? Pero esta mujer ¿cómo le responde? Tremendo hermano, con eso el Señor se quedó pero impactado, Él no pensaba que de esa manera iba a responder, imagínate que a usted le digan así, usted es un perrillo, una perrilla, usted se parece una víbora Dios mío, a veces hay gente que cambia el rostro y Dios mío no sabe qué hacer y qué responder, pero mire, mire la respuesta de una mujer que tiene a Dios, le dice ella, sí Señor, usted tiene razón, yo soy un perrillo, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos que él estaba diciendo, una migaja, sólo necesito para mí, dame una migaja, porque aún entonces el Señor al escuchar esta respuesta hermano, llena de fe, llena de amor, llena de sabiduría, el Señor le dice, anda ve, tu hija está completamente sana y cuando ella llega a la casa, encuentra la hija sana y le pregunta como a qué hora más o menos recibiste la sanidad, como a tal hora y ella dijo a la hora en que el Señor me dijo, ve a tu casa, tu hija está sana ella lo creyó, mire lo que hace la fe hermanos, mire lo que hace confiar en Dios, creer en Dios hermano y agarrarse de la promesa de Dios y aferrarse de la palabra, mire lo grande que es Dios hermano, ese Dios está aquí, porque donde están dos o tres, yo estoy ahí en medio de ello el Señor está aquí y Él quiere hacer esa obra grande en tu vida esta noche, Él conoce tu necesidad, conoce tu dolor, conoce tu aflicción saben la condición, saben la condición en que te encuentras, saben que no hay solución a tu problema porque has buscado la solución en tantas cosas, en tantos lugares, pero te han cerrado la puerta, te han desahuciado pero Dios te dice en esta hora, lo que es imposible para los hombres, es posible para mí y si hoy oyes la voz de Dios, dice la Biblia, no endurezcas tu corazón, yo estoy a la puerta si tú me abres yo entraré y yo concederé las peticiones de tu corazón y cual sea la necesidad, lo que usted atravesando en esta noche, el Señor te dice venid a mí, los que estáis cansados, trabajado que yo sabe descansar cual sea tu carga, en esta noche comienza a creer, comienza a creer ahí ponte de pie un momento y dile gracias mi Señor